Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigas, ahora vamos a formar una servilletita que aquí en México la usamos para guardar nuestras tortillas para que no se enfríen. Y en esta ocasión compré una servilleta ya dibujada de punto de cruz, solamente que yo la estoy bordando como un bordado, ¿verdad? Como hilvanes, entonces aquí como siempre les he dicho hay que colorear para más o menos tener noción de qué colores necesitamos para poder diseñar. Porque muchas veces tenemos hilos pero están muy tristes y queremos que todos nuestros trabajos nos queden muy alegres. Ahorita vamos a pasar a poner nuestros aros. Vamos a empezar con la flor. Pues aquí vamos a empezar con el tallo de nuestra rosa, porque esta es una rosa. Entonces hacemos un bordadito y lo de aquí nos pasamos al siguiente cuadrito. Ya ven que rápido amigas. Y lo siguiente. Este es el tallo de esta rosa. Vamos con el de arriba. Solo que si empezamos así, todo nuestro trabajo tiene que ser así, nada de que para allá. Todo va a ser hacia un solo lado. Solo el piquito de nuestro pajarito lo vamos a hacer diferente. Aquí sigue, bordadito. Y ya está. Y como ven, ya terminamos el tallo. Ahora nos pasamos para el tallo vecino de enfrente. Aquí ya no podemos recorrer. Antes vamos a mover nuestro aro. Tratando de que eso no pegue aquí. Levantando un poquito nuestro aro de este lado. Porque está muy cerca el tornillo de la aguja. Nuevamente aquí vamos a hacerle otro tipo de bordadito. Al piquito de nuestro pajarito. A ver, aquí continuamos. Ya ven, amigas, que rápido. Echenle ganas al bordado, amigas. Gánense un buen dinero. Sulta en su cocina de servilletas para las tortillas. Y como ven, aquí ya hicimos el tallo. Ahora lo que vamos a cambiar de color. Y vamos a hacer una hoja. Normalmente esos dibujos que compra uno, traen muy poquito dibujo, ¿verdad? Hay de que parar rápido y no se me vayan a aburrir. Vamos a poner un verde para alegrar nuestra flor. Aquí se trata de cambiar hilo cada rato. Ensartar la aguja. Y que ya se reventó otra vez, ensartar y así. Así sucesivamente. Muy bien. Ahora continuamos. Entonces aquí va nuestra hoja. Ahora vamos hacia el otro lado. Vamos a tratar de juntarlo todo para que se vea una hoja no tan separada. Ya se nos reventó otra vez la hebra. Y nuevamente volver a ensartar. Pues aquí estamos ya bordando lo que es el pajarito. Estos son pajaritos australianos. Aunque los pajaritos australianos tienen su piquito como los pericos verdes, ¿verdad? Estos son pajaritos. Ese es un pajarito moderno. ¡Gracias! 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 Luego vamos a cortar todas las... como esas partes de aquí, luego los cortamos. Vamos a ir aquí. Ya ven, amigas, es muy rápido el bordado. Estando la máquina que quiera coser, porque también es un problema. Queriendo coser, avanza uno mucho. Quise hacer esto para que ustedes vean que... se puede hacer diferentes cosas con el bordado. Y aquí lo vamos a pasar hasta acá, hasta arriba. Vamos a bajar aquí abajo. Es cosa de rellenar bien lo... lo que está dibujado. De todas maneras, estas servilletas no van derechas o... su pintura no... no... no salen, ¿verdad? Las personas que no saben coser el punto de cruz acostumbran mucho a este tipo de trabajo. Y ahora que ya tengan su máquina, ya van a empezar a bordar y va a ser mucho más rápido... y menos entretenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que levantar un poquito el aro para poder hacer eso. Ahora vamos a bajar acá abajo. Aquí. Y para que nos resalte muy bien el pajarito le vamos a dar una bordada alrededor, todo el contorno, para que se pueda apreciar mejor. A ver, aquí vamos a cambiar el aro. Listo. Este es hilo del que le digo que tiene poliéster con seda y se borda muy a gusto. Vamos a terminar esta rosa. Estamos saltándonos para que no salga el video muy aburrido. Y a ustedes se le vaya a aburrir. De todas maneras, ustedes ven de que forma se está elaborando esta costura. Ya se nos desensartó. Continuamos. Eso que pega aquí arriba. Vamos a subir acá, a ver, para que pegue aquí arriba. Y vamos a hacer esto de aquí. Esto vamos a hacer el centro. Con el amarillo ya resalta mucho. Ahora nos vamos a ir acá al pajarito. Aquí vamos a empezar. Aquí salieron muy chuecos los cuadritos y ahí vamos a ir adivinando. En el otro embajadito estaban más rectos las crucecitas aquí, ¿no? Pero en fin. Ahí nos vamos poco a poco. A ver. A ver. Este otro. Aquí ya no puedo coser, entonces necesito mover mi aro. Vamos a hacer esto. Levantando nuestro aro un poquito para poder ver el trabajo que vengo haciendo. Vamos a brincar hasta acá. Vamos a hacer esto de una vez. Y aquí nos vamos acá enfrente. Estos como que casi no salieron muy derechos los cuadritos. Se me fue para atrás la máquina. Me va a enhebrar. Por eso se enhebra porque el pedazo se nos va para atrás. Y se nos enhebra. Aquí movemos nuestra costura. Costura. Y nos cruzamos. Nos atravesamos. Nos subimos acá. Ya ven amigas. Apenas empecé esta costura y ya mero la termino. Así de que, a coser, amigas, a coser. Que este próximo año usted elabore más trabajo si ya usted es dueña de su propia empresa. Y nosotros seguiremos apoyándola en lo que se le dificulte. Aquí están muy zigzallados, pero los vamos a tratar de enderezar. Y nos vamos a ir hasta acá. Vamos a hacer esto de aquí para poder. Podernos meter para acá, para ya no mover el lado. Entonces aquí vamos a cambiar hilo. Ya. Y para poder hacer todo alrededor, vamos a cambiar también hilo. Este, para que resalte nuestro dibujo, ¿verdad? Para que se vea más profesional. Y vamos a terminar todo lo que es color naranja. Para que resalte muy bien nuestro trabajo. Y se vea muy llamativo. Nosotros podemos, este, jugar con muchos colores. Y, y poder, este, realizar muchas cosas. Y ahorita ya estamos metiéndonos hacia adentro, dando toda nuestra, la forma de la, la, la colita de nuestro pajarito. Para que quede bien marcado y, y este, y se vea muy bien. Es una puntada muy pequeña la que se le hace para que resalte más, este, nuestro trabajo. Y, este, y se vea muy bien. Yo sé que con calma todo se puede, amigas. Hay poco a poco, vamos a ir trabajando todo esto. Si usted no puede dibujar, le, pues le aconsejo que compre ya tela, ya dibujada. Puede elaborar servilletas, almohadones, manteles. También ya venden manteles en las mercerías. Entonces ya nada más es cuestión de, de ponerse a practicar. Si usted por primera vez empieza a hacer su bordado, pues agarre cualquier tela y haga un dibujo así rústico y empiece a trabajarlo. Este, porque es necesario que usted tenga agilidad en mover su aro y poco a poco va usted a, a ir, este, soltando sus manos. Y entonces ya empieza a hacer los bordados. En todos nuestros videos están los primeros pasos para que usted vaya poco a poco, no se desespere. Y usted va a poder, este, hacer muy bonitas prendas. Este es un trabajo manual muy bonito. Es artesanal que usted puede elaborar en su casa. Puede adornar su casa con bonitas cortinas. Hacer cojines para su sala. Decorar, decorar su ropa, de sus hijos. Luego estaré subiendo por ahí unas playeritas para niños. Con figuritas, este, infantiles, juveniles, también para adolescentes. Y esa costura la hice, no la hice con hilo crudo, lo hice con hilo blanco. Sacamos nuestro aro para, para terminar todo lo, lo demás. Y, este, si tenemos problema que se desensalta la aguja, pues hay que tenerle paciencia, sacar todos los hilos. Ahorita vamos a marcar el ojito de nuestro pajarito. Lo vamos a hacer también de ese mismo color naranja. Y solamente en el centro le vamos a poner este café. El de ese lo vamos a resaltar. Y cortamos con nuestra tijera. Y ahorita vamos a poner el color este café. Y, y vamos a marcar su ojito. Para que resalte con, con ese color naranja y, y el, el café. Se resalta muy bien sus ojitos de, de nuestros pajaritos. Es de una manera muy sencilla, amiga. Solo es cuestión de que a usted le guste la costura y usted se anime. Y usted puede elaborar muchas prendas. Y todo, vamos a cortar todos los hilos. Porque es necesario cortar todos los hilos. Porque, si no se atoran en cualquier cosa, nos pueden descoser. El bordado es muy frágil. Tenemos que cortar todos los hilos por, por los dos lados. Por atrás y por el de presentación. Ya luego estaré poniéndole un ganchito a esta servilleta. Para que quede muy presentable. Quiero hacer una exposición 2016. Y subirla en un video para, de todas las cosas que, aparte he hecho, que he guardado algunos para hacer una exposición. Y ahí se tienen que cortar todos los hilos con nuestra tijera. Y entonces, aquí ya está semi terminado nuestra servilleta. Es de la forma que, que nos queda nuestro trabajo. Espero que les haya gustado. Ya ven, está sencillito, pero muy alegre y muy bonito. Es todo amigas, espero que les haya gustado y, y feliz año nuevo. Muchas gracias. Gracias por, por su amable atención. Y por su preferencia. Haz clic en me gusta y suscríbete.